Nahual Gaming y Dex Esports Escuadras, Zoe y Laoi Bloqueos muy poderosos, sobre todo El de Zoe, del otro lado Sejuani Y Jarvan, enfocándose un poco más En la jungla, son campeones que a final de cuentas Generan mucha presión, Zoe Por ejemplo en el carril, obviamente, también cuando Le van a hacer emboscadas, pues bueno Si logra defenderse bien, puede hacerte mucho Daño tanto al jungla como al carrilero Central, y pues bueno, Sejuani Y Jarvan, ni se diga, las definitivas Que tienen son muy poderosas Y todavía aparte pueden hacer esas Emboscadas tempranas Y efectivas En su mayoría Sak también se ha bloqueado, al igual que Vladimir Sak y Vladimir Quedan fuera, opciones importantes de la jungla Que se van, Rakan está ahí, va a ser Importante tal vez de negarle la Zaya ahora mismo, mi Estimadísimo Zoro, pero bueno Jason nos dará ahí Su respuesta, es un jugador muy agresivo Su selección de carril superior Probablemente sea valiosa como tercera selección Para poder bloquear las contras Ahora, no sé qué tan Efectiva sea el primer Selección de Rakan Es que ese es el riesgo, pasa literal lo que acabas de ver Te quitarás ahí Sí, no sé Yo creo que no fue lo Lo adecuado, lo indicado Debieron de haber tomado alguna otra Posición, tal vez Elegir al junglero, ¿no? De primero igual no hubiera sido tanto Tanto riesgo Y más cuando ya hay dos o tres bloqueados Sí, exacto, o sea Aquí ir por el Kha'Zix no era una mala idea Nos muestran Skarner Skarner, Skarner, Skarner Uy Ah, perdón Cada que seleccione Skarner Me pongo un poquito mal Pero Skarner justamente es un campeón Que recibió un buff Que en el momento en el que se lo hicieron Fue gigantesco Y ahora pues queda como un campeón Bastante decente en la jungla ¿Con qué problema? Que cualquier campeón con herramientas de desenganche Lo manda muy lejos Por ejemplo, el Kha'Zix contra Yaga Es jugable Skarner Y tal vez sea una Una de las cosas del ¿Por qué están aprovechando, no? De tomarlo cuando saben que En el otro lado ya tienen al soporte Y va a ser Rakan Que de todas maneras va a ser difícil Y complicado Porque agarrar a la Tristana Que tiene el salto cohete Y luego todavía aparte tiene su Su disparo Va a ser muy difícil El que pueda llegar a este Pero bueno Puede darse ahí la habilidad También para poder llegar Sobre todo si es complementada Con alguno Algún otro campeón En esta ocasión Pues Van a terminar escogiendo A Yer A Yer A Gamplank Para el carril Superior Y el enfrentamiento De Gamplank Contra Camille A mí no me gusta Para nada Creo yo que Camille Tiene mucha ventaja O sea Sí y no Realmente Sí, al principio Sí, como Como literal Literal Onda Level 1 Con items iniciales Camille hace polvo A Gamplank Sí, es cierto Pero ya después De nivel 3 Si el Gamplank Conecta un buen Barrilazo A la Camille Él termina ganando La línea Hasta el regreso A base Y si le logra Sacar un asesinato O cualquier cosa Él termina ganando La línea Hasta que se acabe El juego Ahí ya va a ser Dependiendo De la habilidad Que obviamente Esa habilidad De cada uno Es un duelo De habilidad Me gusta esa palabra Y también Lo que el Aulie Haga Pero sí Al inicio Sí tiene mucha ventaja Por lo pronto En esta segunda fase De bloqueos No vamos a ver A Ryze Fíjate que Ryze A mí creo que sí Ya de plano Se me hace Vaya fuera De O sea está poderoso Y todo Tiene sus habilidades Y lo que sea Pero no sé Después de este Cambio De su definitiva Junto con el Reloj de arena Y con lo que es El cronómetro Sí pierde mucho Pero mucho Mucho potencial También vamos a ver Bloqueado a Corki Y del otro lado No quieren ver A Galio Y a Oriana Dos campeones Que también Hemos estado viendo Mucho A lo largo de estas semanas En el competitivo Efectivamente Ni Galio Ni Corki Son dos campeones Que de hecho Se ve mucho Incluso el enfrentamiento Entre ellos Como Corki Siendo una opción Que no le gana la presión Pero sí lo sobrescala Pues vaya Ninguno de ellos Los va a estar Talía Sigue disponible Timo no es Timo Uy No, no, no Timo no es Timo Me siento timado Hoy estoy con todo Con los chistes A otro nivel Deberías de abrir Ya tu canal De YouTube De chistes Y compartirlos Con el mundo Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que va a terminar Haciendo Va a ser así Ese Timo En el carril central Riven Que probablemente Tampoco sea Riven A menos de que A menos de que Sí lo vayan a tomar Digo Todavía falta El jungla O a menos de que Camilo vaya jungla O O bueno El equipo de Nahual Puede hacer muchas combinaciones Ahorita Nada más falta ver Que nos confirmen Que sí sea Riven Pero pues no nos han escrito Nada Así que a lo mejor Y sí Y sí va a ser Riven Para el equipo de Nahual El último La última selección Va a ser Jinx Lo vamos a ver nuevamente Va a ser Jinx Efectivamente Bueno no No va a ser Jinx Ya hay Trisana O sea Va a ser un placeholder Placeholder Saso Dicen que Timo es Asir Por cierto Y pues ya veremos Qué es lo que nos dan De último candidato Sí Ahorita no podemos Hacer muchas especulaciones Hasta que nos confirmen Bien las elecciones Que están tomando Del otro lado Brown Brown Es uno de los soportes Que están muy fuertes Actualmente O sea más que todo Porque pueden contrarrestar Mucho con el escudo Y luego todavía Aparte tiene los golpes Conmocionantes Que generan mucha presión Y Mucho allí Este Contra el rival Y todavía aparte La fisura glacial Que levanta Condiciona el movimiento Relentiza Todo eso Es un campeón Muy completo Defensivamente Ofensivamente También puede hacerlo Bien Y creo que esa es La cualidad enorme Que tiene Y el porqué Para adaptarse A diferentes situaciones Jinx es Sindra Jinx es Sindra Buenísimo Aparecerá Sindra En el carril central Vuelve a verse Ya este campeón También También ha estado Ahí apareciendo Ahora Este Víctor Recibió una mejora No sé si tú Lo vistes Grande La mejora Que recibió O consistente Como para verlo De vuelta Pero O sea Es buena Definitivamente Cualquier mejora Es buena Pero Honestamente Dudo mucho Mucho Que esto lo ponga En el mapa Directamente Digo El campeón Estaba bien Ahora está Un poquito mejor Pero sigue habiendo Opciones Sigue habiendo Opciones más fuertes Si va a ser Riven Para el carril Superior Y va a ser Camille Para la jungla Yo creo que Si lo va a tener Muy pesado Jace En el carril Superior Sobre todo Si la Uli La juega Bien La juega Agresiva Y logra Controlar Muy bien Los intercambios De daño Va a tener Muchos problemas A Jace En eso estoy seguro Lo que si es un hecho Es que va a haber Mucho intercambio De daño En esa En esa línea Es uno de los carriles Que tenemos que seguir Porque Lauliet va a tratar De hacer eso Va a tratar De sacarlo de línea O de llevarse una muerte Aprovechando Que puede Que Riven Bueno se beneficia mucho Del efecto de bola de nieve Cuando consigue Asesinatos y ventajas Y Cuidado Porque Camille También podría hacer Su primera emboscada En el carril superior Para darle la facilidad A Lauliet De hacer esto Yo lo veo Que lo van a intentar Y lo van a hacer así De esa manera Pues bueno Ahí ya nos muestran Entonces Todas sus selecciones Y este Skarner Va a ser interesante Me gusta Contra las selecciones Inmóviles Pero Sindra Puede mandarlo Para atrás Con relativa facilidad De Riven Contra Gangplank En el carril superior Va a ser un duelo Divertidísimo De ver Mucho Muy divertido También hay que ver Muy bien Como se va a desempeñar Skarner En la jungla Me causa Mucha curiosidad El que es lo que va A lograr Sobre todo Cuando tenga su definitiva Lo bueno es que tiene A Sir Y tiene a Gangplank Que con sus definitivas Puede hacer que Ralentizar Tanto a los rivales Como condicionarles En movimiento Con Asir Junto con Brown Y eso le puede dar La posibilidad De él de entrar Pero es muy difícil Porque o sea Tenemos un dispersar De Sindra Y luego tenemos La definitiva De Teistana Entonces va a ser complicado Que pueda moverse A gusto Dentro de De las peleas O hacer una emboscada También Va a tener que ser Muy meticuloso Para poder Iniciar algún Enfrentamiento Va a tener que ser Cuidadoso Va a ser un punto Importante Ahí Ese es justamente Tal vez el tema Que le veo a la composición De Nahual No tienen una iniciación Confiable Más allá De un Rakan Que donde no tenga Definitiva O no conecte Una gran entrada Pues El mundo El mundo se va mal Fíjate que yo Tal vez nada más Hubiera cambiado Al Scarner No sé Tal vez no hubiera Bloqueado tantos jungles Hubiera tomado Al alguno Como Sequani O el Jarvan Bueno el problema Es que los bloquearon Del otro lado Aparte Sí Entonces ese era Un inconveniente Pero Scarner No sé No sé Qué tan Qué tan bueno Vaya a ser Pero eso sí Lo que es este Gunplan Con Asir Y Brown Tienen ahí una Una muy buena combinación Para las peleas de equipo Bueno sobre todo también ¿No? Gunplan lo que tiene es esa Es ese problema Que cuando es nivel 6 Es como Shen ¿No? O sea Tienes que jugar Mentalizado Que va a utilizar su definitiva Muy probablemente Si quieres hacer algo Ya sea en el carril inferior En cualquier parte del mapa Vaya Entonces Genera mucha presión Mucho Mucho estrés mental El jugar con él O contra él Más bien Sí Es mucho estrés El que genera Pues las cuestiones globales Van a ser un problema 100% La definitiva de Gangplank Puede evitar que hagas jugadas Al otro lado del mapa Puede arruinarte asedios Puede hacer cientos de cosas Este Riven Tendrá que jugarse Su mundial Lolli et Lelouch Para sacar la ventaja temprana Que debe de sacar Para salir adelante Y dejar este Gangplank Siendo inútil Fíjate Hay campeones Que no se me agradan mucho Por el set de habilidades Que tienen Más que todo Verlos Enfrentarme a veces Contra ellos No tanto Pero por ejemplo Estos campeones Que son muy odiados Por ejemplo Zed Yasuo Riven Por tu oportunidad Tienen una espectacularidad Muy buena El E-Sin también Entraría ahí Lo que platicaba con un amigo Es que son campeones Muy odiados Porque la fanbase Es horrible Pero la realidad Es que los campeones No son nada malos Son muy disfrutables A mi parecer O sea Camil de hecho Entraría incluso Ahí en el En el mismo saco Camil O sea Son campeones Con un set de habilidades Muy llamativo O sea Tienen como que mucho Lo que Pueden cambiar Un momento Si lo aplicas bien Lo que tienen Es que Tienen un skill cap Muy alto O sea El skill cap No es la dificultad Para jugar al campeón Eso es lo que mucha gente No comprende Bien El skill cap Más bien se refiere A Si tu grado de habilidad Es mayor Que tanto más Puedes hacer con el campeón Un campeón Con un bajo skill cap Por ejemplo Es No sé Vamos a Pensar En Alguien que solo tenga Una habilidad No espera Annie por ejemplo Tiene bajo skill cap ¿Vale? Y luego Tienes Otros Otros campeones Que pueden ser Medianamente fáciles De jugar Como el caso de Riven Pero Puedes llegar a hacer Cosas Súper Dementes Así es Son campeones Que tienen esa También espectacularidad Por lo mismo O sea Es O sea Bueno Por ejemplo Panny Uno de los combos Que tiene Pues es No sé El destello Ya con Lo que son Las cargas Para poder aventar Tu combo Ahí de De habilidades Con el Tivers Y todo eso Pero no es tan llamativo Vaya O sea Es algo como que Muy predecible Entonces Con Riven Con Con Lee Sin Con Yasuo Con Z A veces No sabes Que esperarte No O sea No sabes Si utilizan Por ejemplo Las sombras Para acercarte a ti O para No sé Para muchas cuestiones Para hostigar Para hostigar Y Riven es lo mismo Riven se puede lanzar Sobre ti Con la habilidad Que le da escudo Y aparte Le da desplazamiento Y no sabes Si te va a atacar a ti O si Va nada más A utilizar el escudo Para poder cosechar Y que tú no le golpees Entonces te mete Como que En un Pues en un dilema De cómo responderle Y muy probablemente Es lo que le podría pasar A Jace En el carril superior Con este enfrentamiento Así es Pues bueno Ya la especulación Está por acabarse Mi estimado Zoro Porque Estamos ya entrando A la grieta Del invocador Esperando A encender las luces Así es Y ya falta poco Para que entremos Recordándoles a todos Que en el Lado azul Vamos a tener Al equipo de Nahual Mientras que Del lado derecho Va a estar Dex y Esports Y ya Ambos equipos Se juntan Ahora si no Vamos a tener Pausas Compran sus primeros objetos Y mira con el cambio De inspiración Lo poco que ya estamos Viendo El cronómetro Me imagino que muchos Están yendo Por lo que son Las botas Todavía las ven Un poco más Viables En comparación Con Con el cronómetro Mismo Y ya están optando Pues bueno Por otras Ramificaciones Así que ya tenemos Más variedad Porque en las ediciones Pasadas Ya ves En The Lago For Law Los habíamos Mínimo siete Cronómetros Bajo de esa cantidad No tuvimos ninguna partida Así es El meta De todos con Stopwatch Ya no es tan común Pues bueno Uy Skylight ¿Dónde te has metido? Y no No estoy cantando A maná De verdad Se metió En un lugar terrible Y tuvo que salir Utilizando el destello Le van a colocar Misión Sí Horrible No lo vuelvo a hacer nunca Se los juro Llegó al arbusto Y le dijo ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? No por favor En fin Este Estamos ya con el comienzo Un destello abajo Para el Skarner No es tan valioso En realidad Porque los primeros niveles De Skarner Son más orientados A limpiar la jungla Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Pero Eso no quita Que sea una herramienta Por la cual Podría buscarlo El oponente Dentro de su jungla La primera limpieza De Camil No es muy buena Ahora En el momento En el que llega A nivel seis El Skarner Es importante Tener el destello Disponible O el fantasmal Depende de si lo cambia Con ese libro De hechizos abierto Que está cargando Sí Sí, puede jugar Puede de repente Ahí Ponerse también Lo que es El fantasmal Bueno, quién sabe Porque igual El destello Sigue siendo un poco más Viable para Para él Para poder Hacer ese enganche Y como lo mencionas Igual El destello Lo va A retener un poco más En la jungla Creo yo Hacer una emboscada Pues bueno No sería tan factible El perder esta Herramienta Pudiera hacerlo Pero fíjate Nada más En lo que está haciendo A ti A ti se está Yendo a hostigarlo A la jungla Le hace mucho daño Lo está incomodando Va a terminar Aniquilándolo tal vez No, vamos a verlo ahí Oh, se lleva la primera sangre Con el último El último Ahí De la bendición roja De la bendición roja Exactamente Tiene la primera sangre Y Skylight Ahora sí está Creo que esta semana He visto como tres muertes Por el rojo Y wow Subestimaba el poder De ese bufo Sí Y luego Mira Todavía aparte Le va a quitar Su bendición roja Está en serios Problemas Skylight Va a quedar Muy atrás Al menos Y yo creo que Con esto Va a quedar Fuera de juego Unos siete minutos En lo que logra Recuperarse O si a lo mejor Sucede algún error Y se lo aproveche Por lo pronto El duelo En el carril Superior Que ya lo habíamos Dicho Y va a ser Constante El intercambio De daño Entre el outlet Deloge Y Jace Pero Jace Responde bien Lo hace muy bien También le genera Mucho daño Aparte está aprovechando La regeneración De vida Por su escorbuto Y en el carril Inferior Pues Kritzi Inolimid Presionando Constantemente El escorbuto No te da Regeneración De vida Removerte El escorbuto Te da Regeneración De vida Si sabes Lo que es El escorbuto En primer lugar A ver A ver Ilústranos Es un déficit De vitaminas En el cuerpo Los marineros Por eso es La naranja Los marineros Tendían a tenerlo Porque pasaban Muchas, muchas jornadas En barcos Sin las mejores condiciones Para comer Entonces Por eso Por eso Genclang se remueve El escorbuto Y por eso Comen a naranja Cuidado El aturdimiento Para Zora Dejen Algunos problemas Nada más En los intercambios De años El enfrentamiento Uno contra uno Que lo estamos viendo En el carril superior Y Jace Haciendo de las suyas Pero llega muy bien Atis a tiempo Incluso gasta su destello Para poder darle Ese último golpe Y va 2 a 0 Esta Camille Cuidado Cohen Porque la cosa Se le complica En el equipo de Dex Esta Camille Viene con todo Absolutamente todo Con la posibilidad De hacer mucho Mucho daño Ya pronto En su primer regreso A base De hecho Será que veamos Algo grande Porque no ha vuelto A base Hay que comentar eso Y me gustaría Me gustaría ver Algo súper agresivo Como no sé Regresar con 2 espadas largas Quién sabe Igual y más Porque se llevó La primera sangre Y también las mejoras Uy El levantamiento O es cancelado De hecho Uy Cuidado ahí Critzil Respondiendo muy bien Junto con No Limit Termina siendo enraizado La ignición Pero se logra Esconder Resguardar Debajo De la torreta Mianare Quien está sufriendo Mucho en este carril Inferior Debido a la presión Que está generando No Limit Sobre de ellos En todo momento Al frente Tratando de Impactar Sus habilidades Para poder Tenerlos Con lo que es Este Los golpes Conmocionantes Y en el carril Central Pues Kichot Haciendo lo propio Gipsy no tiene recursos Está recibiendo Por las habilidades También Y mira Mianare Es que tiene Muy poca vida Porque recibe Todos los impactos De No Limit Recibe absolutamente De No Limit Lo van a obligar A salir Todo el rigor Critzel Torre para obligarlos De hecho De hecho En general Yendo ahí Yendo para el carril El interior Y eso Y eso Es todavía mejor En realidad Porque eso Está mucho más Asociado A lo que Buscas En tu En tu estrategia De buscar El pico De poder De fuerza De la trinidad Viene muy fuerte Esta Camila Ahora podría Intercambiarla A quien sea De hecho Si Ya se está preparando Ahí en el carril Inferior Creo que no tienen Sentinelas No, no tienen Sentinelas Se va a meter A hacer ahí Una emboscada Presionarlos No, si tenían Tenían visión Ahí el rival Uy, cuidado Ahí Lauliet Se avienta con todo Con su definitiva Va a tener que gastar El cronómetro Para ganar algo de vida Pero va a ser imposible Porque lo va a terminar Soleando en el carril Superior Por lo pronto En el inferior Las cosas cambian Porque Critzel Va a terminar Siendo aniquilado Y 4 a 0 Se pone El tema El 4 a 0 Tal vez lo de menos Aquí sucede Una cuestión De macrojuego Porque voy a usar Palabras de esas Que a los casters Les encanta usar En cuestión De macrojuego Esto es muy trágico ¿Por qué? Porque en principio Cuando alientas Una jugada Tú esperas responder Usualmente O en el mismo lado Del mapa O del otro Y aquí ¿Qué pasó? Se muere alguien En uno contra uno En carril superior Esta torreta Va a recibir golpes gratis Sin mencionar Y aparte Este Gangplank Va a perder una oleada Completa A menos de que Decide usar la definitiva En la misma Y de hecho No puede Porque la tienen Enfriamiento Y el carril inferior Logra también Hacer una jugada Y entonces Acabas de dar ventaja A dos líneas De manera instantánea Si tus compañeros En el carril inferior Están en problemas Lo que menos uno Debe hacer Tal vez Es tomar riesgos Grandes Como sobreexcenderse En la línea superior Este Riven Ya un poco fuerte Con reducción de enfriamientos Pues va a empezar A doler Si de hecho Y bueno Es que ya sabemos Lo que hace Riven Hace un efecto De bola de nieve Muy fuerte Ahora le va ganando Tanto en súbditos Como en muertes Va a ser complicado Para Jace El poder llevar Todavía este carril Salto cohete Mianare Lanzándose Enseguida Sobre su rival Sabe que tiene ventaja Y que puede Generar algo de daño Pero ya estaba ahí No limita tiempo Para también Poner el pecho Y recibir El daño reducido Por su escudo Y vaya Es una situación Un poco complicada Un poco compleja Todavía Es que ve la torre Del carril superior Pero el problema Es ese Que esto Pinta mal Para largo Para el equipo De Dex Por lo pronto El uno contra uno Kishore recibe La definitiva De Gipsy El daño continúa La barrera Para poder Mitigar el daño Y esto nada más Va a terminar En promesas De tal vez Una muerte En el carril Central Pero ya está Siendo Skylight La rotación Quería Emboscar a Gipsy Pero es que es muy complicado Con Skarner O sea tienes que ponerte De cara prácticamente Tienes que flanquear En realidad Esa es como la idea Aparecer por atrás Y ¡Hola! O en su defecto Ir de frente Y destellarle En la boca A la oponente Esas serían Las dos grandes opciones Ahora en el carril superior Lo decía La torreta está En condiciones críticas Aquí cualquier presencia De Camille En unos instantes Que logre Bajarle algo de vida Al gangplank Ni siquiera matarlo Solo dejarlo Dejarlo un poco crítico Uy va por línea Va por línea Muy bien Muy bien Esto va a forzar A que la presión Se remueva Lo van a ver Sin duda Se van a meter Debajo de la torreta Mira nada más Uy ahí la definitiva De ambos Se va a meter Debajo de la torre Y Jace de todas maneras Lo está haciendo larga Y lo responde muy bien Yo hablaba de hacer Una jugada En el carril superior Pero aquí hubo Tres cosas mal Una No considerar Definitiva de gangplank Y tratar de sumergirse Bajo torre O sea Lo ideal era agarrarlo A media línea Y hacerlo pedazos ahí Y que tuviera que regresar A base Número dos De errores graves La torre ya había disparado Y uno destella Hacia afuera Es un recurso Que va a tener Por cinco minutos No disponible Que se fue Completamente en vano Porque en muerto Estaba igual Y bueno Número tres Acaban de darle Ventaja y presencia De línea A un campeón Al que habían podido Controlar muy bien Si Bueno Pudieron haber tomado Una mejor decisión También esperado Un poco más O sea Una segunda oleada Tal vez Como tú dices Teniendo un poco Descubierto ahí A su rival Gipsy En serios problemas Porque recibe La emboscada De parte de Skylight Pero ya llega Atis A tiempo también Para poder apoyar A su compañero Y se llevan Una muerte Por una Acá en los Bueno no Cae el carrilero central Más bien Del equipo de Dex Y también El carrilero central De la gente De Nahual 5 a 2 El marcador Ahorita Por lo pronto Se mete todavía Debajo de la torreta Laulid Para intercambiarle daño Pero Jace Ya está respondiendo Ya está metiendo También daño Por su parte Pues daño Definitivamente Se está colocando Se está enviando Viene de regreso Zora de G Y pues Y tener dos dragones De la montaña Es una ventaja Muy grande Sobre todo Pues bueno Si quieres hacer Objetivos Tanto Inorgánicos Como orgánicos Épicos Ya sé Posteriores Dragones El heraldo O el varón Mismo Eso le puede ayudar Al equipo de Dex En cierto punto De la partida Pues ejercer presión Sobre el rival También Pues Engañarlos Tal vez Con alguna rotación Hacer rápidamente Estos objetivos Y Pues impresionar Impresionarlos Porque ahorita La ventaja Es para el equipo De Nahual Aunque ya es menos En cantidad de oro Ya está Prácticamente Equilibrado Ya es Algo muy Balanceado Lo que sí es que Ya está Skylight También Controlando la visión Del área del dragón Ya se percató De estos Hora de que Iba a colocar Un centinela La torre de carril superior Tírenla Ya ya pueden Háganlo Piden ayuda Para empujar Bueno Está bien Tal vez no es necesario Aparte si hay definitiva De gangplank otra vez Entonces Eso puede ser un problema Vamos a ver Si de casualidad Si logra llevarse la torre Me parece que la respuesta Esta va a ser No, no lo va a lograr Uy Skylight otra vez ahí Llevándose El segundo dragón De las montañas Kryptil por su parte Estaba deteniendo A Zora de He Y a Mianare Quienes estaban Yéndose allá Para tratar de apoyar A sus compañeros Y defender este objetivo De todas maneras Skylight lo hace bien Tiene muy buen control De lo que son Estos dragones Uy la división imperial Que hizo en serios Problemas Pero de todas maneras Se resguarda debajo De la torreta Y gracias a su barrera Logra mitigar Ese daño explosivo Y ponerse a salvo 14 Ya casi 15 minutos De este encuentro Coen Y yo todavía veo Muy parejo La situación A pesar de El marcador De muertes Que tenemos ahorita Aquí ya sabemos Que con el marcador De muertes Igual no importa mucho Lo que importa Es el oro La toma de objetivos Y la diferencia También de niveles Que tienen Ambos campeones Igual la entrada Ahí está en la parte Inferior de la pantalla Problemas La definitiva Debrón Para el desengancho Lo contra uno Los tiradores Mianare Se lo va a llevar Logra resetear Ese salto Y sale de la zona De peligro Fuerte momento Para este tirador Toma un asesinato Más en esta línea Sigue saliendo adelante En materia de experiencia Y oro Y va a buscar El filo del infinito De primer objeto En vez de ir Por la taga estática Esto sale un tanto peculiar Pero está bien Si van a seguir En este esquema De todavía no romper Esa fase de líneas La oleada otra vez En el carril superior Nuevamente con la Riven No hay descarga de cañones Y ahora sí Es seguro llevarse la torreta O tal vez no Ahí está Sí Se cae Muy bien Tuve un poco de miedo Ya te iba a entrar El tilt nuevamente Pero no Ya lo tenía todo calculado Ahí la oleada O sea es que Estuvo bien salirse De ahí al momento O sea Aún si el barril Por algún motivo Entraba medio segundo Antes y borraba Toda la oleada Sin que la torre cayera Era lo más sano Ya llega un punto Donde nivel 11 Donde el gangflank Puede spamear Casi cualquier habilidad Es un absoluto Peligro Colocarse En rango De un barril O sea Acaba de One shotear Un cañón ¿Vale? A eso me refiero El Estaba tratando Ahí tal vez De entrar Pero pues va a ser Muy complicado No regresa a base Y más que todo Con Riven Que tiene Mucha movilidad El atraparlo Sería un logro Para Skarner Ahorita ya Los dos equipos No sé Creo yo que Deberían de empezar A juntarse Ya con Lo que son esta Bueno romper Lo que es la fase de líneas Ya que La torreta del carril Es superior Ya que ahí Empezar a hacer rotaciones O tal vez el uso De teleportaciones Y jugadas un poco Más riesgosas Salir de este De esta etapa Así tan Cómoda Y bueno Por lo pronto Ya también está Atis en la parte Superior ¿Sabe dónde se encuentra? Jace Quiere agarrarlo Desprevenido Y lo va a terminar Haciendo muy probablemente Ahí antes de que Llega la torreta Termina siendo emboscado Por Atis Que se mete muy bien Activa su definitiva Para que este No pueda escapar Pero Lauliet Demora mucho Para ir a apoyar A su compañero Y ahora es Jace Quien está respondiendo Porque sabe que Skylix está yendo A su rescate Y se le hace Al fin Logra atrapar a alguien Y se lleva Nada más y nada menos La vida Que la vida de Atis Quien le puso la vida De cuadritos Al principio De la partida Asesinándolo Y todavía aparte Quitándole las mejoras rojas Logra Vengarse El junglero Del equipo de Dex Pues bueno Esto es Cinder En el carril Central Ya colocando Bastante daño Sobre su oponente Y yendo con la invocación De Aeri Para jugar más Al hostigamiento Y daño sostenido Que a tratar de reventar Un Azir Y esto es muy sabio Considerando que Una, tiene barrera Dos Tiene un escudo También en su kit De habilidades Cuidado con Skylight Mal parado Encontrado Encantado Y en los cielos Kishot que podría caer La barrera usada Buen momento División imperial Que aparece Kishot termina cayendo Nuevamente Van a buscar Skylight Pero llega No Limit Excelente ahí La piscera glacial Pero Klitzel Klitzel haciendo mucho daño Viene la lluvia de plumas ¿Cuántos se va a llevar? ¿A cuántos va a turnir? Probablemente a dos o a tres No Limit En problemas nuevamente Desde atrás Y ahí se podría borrarlos a todos Viene la labor de conserje Viene tratando de limpiar Pero no logra todavía hacerlo Los barriles no están disponibles Cuidado Miren el daño De ese Simbra Y al final Klitzel podría caer También cayendo Gracias al Cometa Arcano No Limit Que se va perseguido Y este combate Prolongado Termina siendo Benéfico Para nadie Para nadie Pero fíjate que yo Siento que el equipo Dex pudo haber hecho Hecho más Porque Jayce ya estaba rodeando A sus rivales Un barrilazo Y eran tres puertos Exacto Y hubo mucho tiempo En el que Klitzel No metió Daño Con sus ataques básicos Se hizo para atrás No quería estar a rango Me imagino yo De que De Ipsy Quien es el El que puede Aniquilarlo Con ese daño Explosivo que tiene Pero Vaya No hubo como que Comunicación Porque Jayce entró entre los cuatro Solo Y Estaban corriendo Y estaba corriendo No Limit Y Skyler También se estaba Resguardando Y Vaya No hubo comunicación Hubo mucho tiempo En el cual Ellos tres No participaron En En esa entrada Que tuvo Jayce Y pues bueno ¿Vaya Ya está el tercer dragón Termina utilizando su definitiva De que hay un Gangplank Y este Infra De los números De oro Que puede tener Cualquier equipo Considerablemente Cortesía Del parlamentar Y de cuánto Amplifica Aparte Por cada subito Que mates Por barril Mira Jayce está ahí Al pendiente Y quiere Tal vez No tiene definitiva Pero va a ser Muy complicado Para él Responderle Esta dos contra uno La de Lelouch Y ya se le lanza Encima Está ganando Algo de tiempo Pero de todas maneras Está regalando Una muerte Nada más Está incomodando Al equipo De En agua ¡Oh! Va que gratis Pero bueno La mejora De todas maneras Mal manejo del tanqueo Pero cuatro personas Con mejora de varón Sigue siendo mejor Que ninguna Y una muerte Todavía Sí Una respuesta Sin embargo En la parte inferior La torre Fue llevada Por parte de Critzil Y esto Hay que siempre Considerarlo también Como una realidad Como algo Que le da ventaja A un equipo Y que pues por ahora Ya pueden moverse Por la parte inferior Del mapa De hecho se van a llevar Dos torres Un intercambio De dos torres Por varón Lo veo Sumamente valioso Así es Responde Con esas dos torretes Y aprovechando Que tienen también Este dragón De las montañas Pues les va a ayudar Mucho Ahora el equipo De Nahwell Tiene que aprovechar Este varón Que tuvieron Digo No lo pueden dejar Como O sea Nada más un intercambio Que no van a Que no van a concretar Después con objetivos Ese es el problema Cuando tú tienes un varón Estás obligado A eso Estás obligado A empezar Estás obligado A responder A tomar Torretas Presionar al enemigo Al rival A forzar peleas Eso es lo que va A tratar De intentar Hacer el equipo De Nahwell O al menos Es lo que se ve Que pretende Lograr Gipsy está empujando El carril inferior Creo yo Que pudo continuar Todavía ahí Para tratar Ya de una vez Por todas De derrumbar Esa torreta Del grado 1 Skylight Quiere enganchar Utiliza su destello Logra tapar Al tirador Del equipo De Nahwell Y se arma La pelea Gipsy llega a tiempo Para apoyar a sus compañeros Reciben mucho equipo No sabemos En que vaya a terminar Esto Porque es una total Locura Coen En la grieta El invocador Porque también En el carril superior Se están dando Con todo Jace y Lelouch En el carril El superior El equipo de Nahwell Es el que termina Empujando esa torreta Del grado 1 Del carril central Todavía están Yendo por el carril superior Y está haciendo Skylight La rotación Van a ir a segunda Y distrayéndose Skylight Debería estar ahí En el carril central Apoyando a sus compañeros Definitivamente Ahora Uff Aquí está Ya están cerca De la torre Le van a hacer muchísimo daño No sé quién es Que encarga con el demoledor Ahí van sobre el skarner Pero bueno Van a salir No van a alcanzar Eliminarla Pero le logran Bajar la mitad de la vida La torreta de carril superior En condiciones críticas Jayce que va a regresar a base Hay teleportación disponible Pero no creo que el riesgo De gastarla en línea Sea lo más inteligente Y aparte Bueno Esa torre ya Ya no existe Entonces ahora Este varón Ya empezó a apagarse solo La diferencia de oro Empieza a aumentar Se acerca a los 4000 De hecho Ahora es de 4300 Más o menos Y esto contra un gangplank Significa que vas muy bien En general Si vas empatado en oro O ganando en oro Contra gangplank Es porque vas muy bien Y aquí es el problema Aquí se ven un poco Las flaquencias De la selección de skarner Porque a pesar de que va bien Yo creo que No es la selección adecuada Más que todo Porque Para empezar Si utilizas tu definitiva Y agarras a alguien Para empezar Nada más estás enganchando A una persona O sea Eso comparado Con lo que hacen Otros junglas Como Jarvan O como Sejuani Por ejemplo Que pueden Atrapar a todo Un equipo completo Que pueden Este Darle a más personas Lo que son Aturdimientos Retintizaciones O sea Su impacto Es más grande Que lo que puede generar Skarner Cuidado ahí con la pelea En el carril Inferior Va a terminar Siendo asesinado Atis Pero también Responde El equipo De Nahual Llevándose la vida De No Limit Una completa locura Mientras Laulietz está dando Un festín en el carril Superior Con las torretas Con el empuje Que está haciendo Se mete incluso Debajo de esta Pero ya la descarga De cañones De Jace Se hace presente Y mira Vuelve a las andadas Se mete y se lleva La muerte De Jace Y va a continuar Con el empuje En el carril superior Y Cohen No hay nadie Que defienda No hay nadie El daño Se aparece Pero hay escudos Siempre hay escudos Para este Asir Que le permiten Mantenerse vivo Cuidado con este avance Vivido La Lolli de Luz No puede ahora mismo Seguir con el empuje Pero ya logró Hacer bastante presión Puede ir a llevarse La oleada De carril central Eso si puede hacer Puede escautear La jungla del oponente Controlar visión Eso también es una opción Pudiera ser Pudiera ser Que terminen por hacer eso Por lo pronto Les salió muy bien La obtención Del varón Les permitió hacer Este empuje Y también Las decisiones Que tomaron Siento yo Que fueron muy buenas De parte del equipo De Nahual Están agarrando Muy mal parados A los chicos De Dex Que tienen que replantearse La manera en la que Ellos van a entrar La manera en la que Van a jugar Porque también Hemos visto una pelea Pues vaya Organizada de ellos Y mira nada más Gasta el destello Atis En el carril central Para poderse llevar La vida de Kicho Llegan sus compañeros también Y dejan Ahí olvidado a Skylight Porque era imposible El poder salvar su vida Ya que Mianare También hacía acto De presencia Llegando a apoyar A sus compañeros Se llevan esta torreta Del grado 2 Van a buscar también La del inhibidor Porque ahorita Pueden hacerlo Pueden incluso entrar Debajo de la torreta Agarran aturdido A Kritzil Utiliza su definitiva Para poder escapar Todavía lo hace muy bien Con su destello Y se va a llevar La vida de Atis Y eso no va a evitar Que terminen perdiendo Esa torreta del inhibidor Todavía la pelea Se extiende El reloj de Sonia Lanzan por los aires A no limit Quien va a terminar Cayendo en manos De Mianare Quien es imparable Y todavía aparte Se llevan El inhibidor del carril central Podrían ir a carril superior A intentarlo Pero lo mejor es Dejar a esta Riven Con la presión sola Ir a buscar Este segundo dragón De los infiernos Que ya con la ventaja Que tienen Que es considerablemente Grande Se va a sentir muy fuerte Va a ser 16% Y Bayos Antes de que Por ejemplo Completando la idea Que trataba de decir Antes de que venía Esta pelea De equipos O más bien Este enganche En el que agarran Desprevenido a Keyshot Vaya Lo que trataba de decir Era que el equipo De Dex Tiene que replantear La manera en que Está haciendo las cosas Porque tampoco Ha aprovechado muy bien Sus herramientas Ni ha creado situaciones Para poderlas aprovechar Ese es el error Que a veces cometen Muchos equipos Llevan una composición Y no nada más Es de que no la aprovechen Sino que tampoco Crean las situaciones Propicias Y adecuadas Para que ellos puedan Aprovechar esa composición Que están teniendo Y utilizarla De la manera adecuada Skylight no ha hecho Esas emboscadas Por las laterales Por la parte trasera También para poder Agarrar a alguien Desprevenido Tratar de apoyarse Con LoLimit Para que utilice También su definitiva Y que Keyshot Pueda hacer mucho daño También con sus Soldados imperiales Entonces ese es El principal problema Que creo yo Que ha tenido El equipo de Dex Que no se han Organizado No han implantado Muy bien La manera en la que Van a jugar Contra el rival Por lo pronto Están ahí Tratando de Atrapar desprevenidos A sus rivales Y cuidado Porque ya estaba De todas maneras El equipo De Nahual Para tratar De apoyar A sus compañeros Eso no va a evitar Que Atis termine cayendo Esto es lo que necesitaba Hacer el equipo De Dex Pero mira De todas maneras Ya llega Mianari Termina llevándose Al tirador Del equipo de Dex Quienes ahora Tienen que hacerse Para atrás Y Es que Era Era un 4 contra 5 La ventaja es tan absurda Que pueden comenzar El 4 contra 5 Ir 1 contra 1 Y O sea Más bien Ir 1 contra 1 En asesinatos Vaya A lo que voy Que caiga uno de ambos lados Mientras abajo Hay una Riven Que te sigue presionando Esto en realidad Es fuerte Para el equipo De Nahual Gaming Y ahora se va a llevar Torreta de carril superior Y va a presionar Carril inferior Y probablemente Se lleve inhibidor También de carril superior Inhibidor y la partida Si las cosas no le salen Como quieren O como esperan En estos momentos En el cual están tratando De defender Este inhibidor Que ya le queda Muy poca vida Si engancha A Nahual De una manera adecuada Podrían Podrían acabar De una vez portadas Con este encuentro Sobre todo cuando ya se viene La teleportación De Lelouch Es hora de que Lanzando por los aires A sus rivales Este inhibidor va a caer A manos del equipo De Nahual No Limit Pagan los platos Rotos De haberse quedado Un tiempo más Para tratar de rescatar Este objetivo El equipo de Nahual Tiene ya esta brecha Todavía abierta En el carril superior Sale el segundo dragón Coen Y va a ser un regalo Pues Totalmente indefendible Para el equipo De Nahual A ver Va a ser Va a ser bueno Para el equipo De Nahual La presencia La presión Cuidado Aturdido Ya no hay maná Creo que Creo que está muerto Sí Está muerto Pero A cambio de qué A cambio de un varón Que le va a ayudar A Nahual Para poder seguir creciendo Esa presión Que ocupan Para ya acabar De una vez por todas Con esta partida Esto puede ser Un trámite Para ellos Esto puede ser Ya Lo que es La sentencia Para el equipo De Dex En esta Go for LOL Número 150 Así que El equipo De Nahual Nada más tiene que hacer Eso Tiene que regresarse Comprar Esperar a que Gipsy Reaparezca Y ir por el carril central Incluso Ignorando el carril interior Alguna vez Hice En un pizarrón De la casa De algún team Puso una estrategia Que decía Estrategia para ganar El 100% De las partidas De League of Legends Si era una línea Una flecha Que iba de un nexo A otro Por mid Eso es literalmente Lo que hay que hacer ahora Se agrupan todos Y corren en línea recta Como si fueran Los 100 metros planos Y es que no hay nada Que hacer O sea No hay nada que hacer Porque todavía Aparte Nada más queda Una torreta Al nexo Del equipo De Dex Y Vaya Es un daño menos El que van a recibir Quien se atreva A tanquear Todo el daño Que esta pueda Generar Faltan pocos minutos Para que esta partida Acabe Si las cosas no cambian Si el equipo De Dex No hace algo Al respecto Si no se Se empiezan A comunicar Y a trabajar De la manera En la que tenían Que hacerlo Ahorita Tal vez ya sea Demasiado tarde Porque la ventaja Es muy grande A favor del equipo De Nahual Pero todavía Todavía se puede hacer algo Todavía Queda la posibilidad De que Nahual Cometa un error Y que Dex Se lo aproveche Pues bueno Siguen empujando Los inhibidores Que están reapareciendo La defensa Va a ser algo importante Porque es lo único Que les queda Mira Jayce Lo bajo que queda El Sterak No ha popeado todavía Ahora sí Se va a tratar De ir suprimido En problemas Dios mío Los que pegues arriba Y ahora Kisho También va a ser borrado Por una Syndra Y una Tristana Que están bastante enojadas Skylight Termina cayendo también El sumergimiento Va directamente por Critzil Y esto Esto mi estimado Zoro Parece ser una victoria Porque la torre cae La torre es herida Súper súbditos Y a par de potenciados Por Varón Un par de golpes Más al nexo Si hace Trichas Así tendremos Una victoria Para el equipo De Nahual Una victoria